Atención, el motivo de este video es poner sobre análisis un misterio que ronda por internet. En ningún momento se afirma que sea real. Tú tienes el veredicto final. El fútbol es un verdadero fenómeno a nivel mundial, pues es capaz de lograr un y sentido de competencia en naciones enteras. A pesar de ello, este deporte no está exento de historias extrañas relacionadas al terror, conspiración o misterio, y el día de hoy analizaremos el caso más reciente relacionado a dicho ámbito. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este inquietante suceso ocurrió un 28 de octubre del año 2015, en medio de un partido de fútbol perteneciente a la liga venezolana, donde se enfrentaron las escuadras del Zamora Fútbol Club y los estudiantes de Caracas. En un comienzo, el partido fue intenso y muy competitivo, pero nada fuera de lo normal, hasta que ocurrió un fenómeno totalmente inexplicable, el cual conmocionó tanto a propios como extraños. En un momento, el futbolista César Martínez anotó uno de los dos goles que realizó durante el partido, y como era de esperarse, realizó un gran festejo. La diferencia es que dicha celebración fue demasiado extraña y rompió con las barreras de lo que podría ser considerado como normal. Tras anotar su gol, el militante del equipo Zamora tomó el balón y corrió hacia sus compañeros. Después, estos formaron una especie de círculo y comenzaron a rodear por completo a César Martínez, quien tomó fuertemente el balón e inexplicablemente lo hizo levitar entre sus manos. Dichas imágenes se hicieron conocidas en todas partes del mundo gracias a internet, pues la naturaleza del fenómeno fue meramente increíble. Como era de esperarse, dicha grabación sembró una gran polémica en las redes sociales, pues plantó la incógnita de cómo fue capaz de realizar dicha acción, ya que logró engañar a las miradas de todos. Algunos afirman que podría tratarse de un pequeño hilo amarrado a la mano del jugador, con el que enganchó la superficie del objeto y lo levantó como si lo estuviera haciendo flotar. Pero la veracidad de tal afirmación se complica un poco, ya que en el momento del festejo, otro jugador pasó su mano entre el balón y la mano de Martínez, presumiblemente para demostrar que no había hilos de por medio. De igual modo, muchos usuarios se sorprendieron al observar la reacción del resto del equipo, pues nadie se sorprendió. Incluso, se podría afirmar que se trató de un acto planeado, pero aún así, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué hizo este futbolista para lograr este escalofriante fenómeno? La respuesta es un gran misterio. Sin duda, este inquietante caso logró generar un gran número de teorías que hasta la fecha aún son un gran misterio. Ahora bien, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu teoría? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. A su vez, aprovecho para agradecer a mi amigo Chuy Pérez por recomendarme este tema. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.